Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán, viene Titán Titán, viene Titán Titán, viene Titán, viene Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Titán, viene Titán Titán, viene Titán Va a ir jugando, trif disposición Titán, viene Titán Titán, viene Titán Va a ir jugando, размcapié ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!